Pedirme amigo mío Voy a cruzar el mar hacia el Edén Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti I pray to the world for the change Brothers and sisters, we are the same We men and men just don't care We need to love us again Camino en el desierto sin sentido Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García Y otra vez estamos aquí en Cameo Hoy, como veis, por partida doble Porque es el fin de semana del Barbie in Heimer Y antes hemos hablado de Barbie Y ahora toca hablar de Open Heimer La nueva película del gran Christopher Nolan Vamos a estar todo el equipo habitual A mi lado tengo a Biel O a medio Biel Porque está... No, no, estoy entero, estoy aquí ¿Estás entero? ¿Está un poquito resacoso? No, nada ¿Nada? Casi nada Te veo muy blanco, muy pálido No, no, no Estoy mejor que Open Heimer Ah, vale, bueno, sí Sí, sí Uno de los guapifeos más Cillian Murphy Sí Uno de los guapifeos más guapifeo Pero bueno, tiene mucho público No, no totalmente Y es normal, ¿eh? Sí, sí, sí Compensible Compensible Va a estar aquí en breve Frances Villa también Porque lo tenemos de pretemporada Con... Por el tema del fútbol Ya sabéis que él es uno de los mayores Unas voces más importantes En el periodismo deportivo catalán Y nada Enseguida entrará Cuando me avise Santi Que lo tenemos por ahí Le doy paso Y bueno, pues de esto Vamos a hablar de Open Heimer La nueva película Christopher Nolan Ya sabéis quién es Este director británico Conocido sobre todo por la trilogía Del Caballero Oscuro Por Insomnio Por Origen Por Interstellar Uno de los directores más megalómanos Que hay en Hollywood ahora mismo Uno de los mayores creadores Y además uno de los mayores talentos Creo yo Que ha dado el cine En los últimos 40 años 30 años, vaya Y que ha convertido cada película En un acontecimiento Además esta película Digamos Podía ser una rara vis en su filmografía Porque Si bien es un gran producto Y un entretenimiento Que puede verlo Gran público A la vez es una película Muy reflexiva Muy personal Y en la que durante 3 horas Lo que te enseñas Más allá del alejado De Tenets O de Origen En los que primaba El efecto especial Él básicamente Lo que te muestra Es una historia Sobre un hombre Al que se convirtió en héroe Y a lo poco Intentaron convertir en villano ¿Qué te ha parecido Sibiel? A mí la película Me ha encantado Es un anti-blockbuster total O sea No es una película Para nada de verano Es extraño en verano Para mí me parecen De unas mejores creaciones De Nolan Ahora que lo he ido pensando Con los días Es un Porque Es totalmente Alejado del Nolan De siempre El Nolan De siempre Ya lo conocemos Es efecto especial Pero también Los giros argumentales Es el salirse de la realidad En muchos sentidos Y aquí no Aquí es una biografía Aquí es la historia Típica del héroe De la caída del héroe Del villano Es un gran Gran película política Política Científica Sociológica Incluso Y a mí Es una película Que me ha encantado O sea Me ha gustado muchísimo Veremos cómo va de público Porque esto no va a gustar Al Puede que no guste Al Al Público medio Pero a mí me ha encantado O sea Han sido tres horas Bastante buenas Lo vemos juntos Además el lunes Es una película Que hay que ver En el cine Más grande posible Porque Por mucho que sea un biopic Y que no tenga Los mayores efectos visuales Sí que es verdad Que él Narrativamente Y visualmente Propone una La propuesta es brutal Y tienes que ver En un cine Porque el sonido Además Es brillante Y en Barcelona Tenemos la suerte Que tenemos el Fenómena Que seguramente Es la mejor pantalla De Barcelona Y realmente Tú puedes ver La película Como él La ha creado Es como quiere Que la veamos En 70 milímetros Y realmente Es una experiencia Alucinante Para hacer un poco De tiempo Antes de Quente francés Que quiero hablar También de la película Sobre todo Con él También Tenemos el duelo Este fratricida Entre Barbie Y Oppenheimer Las dos se estrenaron Ayer Día 20 Porque en Europa Han adelantado un día El estreno Por lo menos en España Barbie en España Ha hecho 1,8 millones Solo el jueves La mayoría de blockbusters Por lo menos este año Y los últimos Desde pandemia No lo consiguen Los que pasan dos Ya es un milagro O sea 1,8 El primer fin de semana El jueves Si esto va más allá Nos podemos ir A un fin de 8 o 9 millones Que creo que no pasaba Desde la última Desde Avatar Y desde las últimas Han sido Avatar Y Spiderman Y que se estrenaron En Navidad Muy bestia Si, si no En verano Estas chifras son Estas chifras Te ha quedado muy La catalana del día Si, si Esta chifra Es bastante Bastante importante No, no Es muy bestia Es muy bestia Porque ¿Y Oppenheimer? No, no hay datos No hay datos Es claro El tema es que los datos Van saliendo Fin de semana No, no hay datos Yo lo he buscado yo Esta mañana han salido Los de Comescore Ha sacado los de Barbie Porque han sido muy Son muy llamativos Realmente No sé A mi me ha flipado Y si que es verdad Yo tengo la sensación De que el 90% De que el 90% De la gente Que quería ver Barbie Ya la ha visto O sea es como que Todo el mundo fue ayer Y ya está Si, si Me dicen que tenemos Por ahí a Francesc A ver Francesc ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Con sueño Porque se me tiene Una cosa en el ojo Y además estoy un poco Así lo tengo un poco Hinchado Pero Porque además Porque dormí poco Puesto que ayer Tuve que ir a un cine A una hora de distancia Para tragarme Tres horas de peli Y luego volver también Y encima era No era la última sesión Pero casi Con lo cual he dormido He dormido relativamente poco Pero bueno Ahora estaba escuchando Lo que comentabas de Barbie Ayer En el cine Había Hay que reconocer Que Barbie No solamente Han hecho El tema de la película Por supuesto Ya lo juzgaremos Otro día De hecho Ya creo que habéis Hecho un programa En mi ausencia Hablando de Barbie Pero Pero lo que hay que decir Es que han hecho Pues una campaña Con Bastante potente ¿No? Con la presentación Y ayer por ejemplo En el cine Había una especie De photocall Que habían puesto allí Y colas Y colas Y colas De chicas Y de todo tipo Haciéndose fotos En el photocall O sea Han querido que la peli Sea un fenómeno social No sé si tienes Tu razón De que ya la ha visto Todo el mundo Que quería verla Pero como vimos Desde luego Ha sido una cosa No la ha visto Todo el mundo Que quería verla Porque yo no la he visto Y mi hija tampoco Porque la queremos ver No, no, no Pero vale Después de mi hija Y de mí Seguramente la ha visto Todo el mundo Ha sido una gran campaña De marketing Sí Ha sido impresionante Y él tampoco la ha visto Al final es en el sentido De que la mayoría De gente ayer Que era como que tenía Se ha creado el evento De que tenía que ir a ver Barbie Exacto La ansiedad O sea El marketing lo ha hecho muy bien Antes lo hablaba En Twitter Con Enrique Laviño Un productor de cine español De los más conocidos Y me decía Claro 100 millones de marketing De presupuesto Para hacer eso De presupuesto para marketing Sí, sí Evidentemente Pero claro Es una película Que realmente va a vivir de eso O sea Sus bazas Son machacar al espectador Para que vaya a verla Y creo que Hay que Hay que digamos Felicitarles Porque lo han conseguido Y ya te digo Y en el programa Que hice ayer Con Alba Díaz De Barbie Hablamos mucho De la campaña de marketing Que realmente Sí que posiblemente Ha sido machacona Y saturadora Pero ha conseguido Su propósito Y yo creo que Es que Que hay que felicitarles Porque realmente Cuando el trabajo Lo haces bien Pues lo conseguís Y la película Ya la veréis Tengo curiosidad Porque me digáis Que os parece Pero yo la defiendo Mucho más allá De cuando se quiere Poner trascendente Que para mí No acaba de Lograrlo O sea Para mí me gusta Cuando es loca Cuando es loca Y cómica Pero muy a favor Pero si os parece Vamos al tema ¿No? Oppenheimer Que es el Barbieheimer Barbieheimer Sí Va a ser un día Que lancemos Dos podcasts a la vez Dos programas a la vez Va a ser en plan Vamos a hacer El duelo Faticida Y luego la semana que viene Me gustaría Comprobemos A ver Cuál ha tenido Más escuchas también Pero puedo comprobar Cuál ha sido La fiebre Digamos Quién gana También en taquilla En escuchas Del programa Barbie O Oppenheimer Pues mira Yo sé Yo sé De quién es la fiebre Ya Tú ya por hacer Dos programas a la vez O sea El que está Absolutamente Enfebrecido Eres tú Pero bueno Bueno y que a principios De semana estuve con fiebre A principios de semana Estuve con fiebre Bien te da De hecho Fui a ver Fui a ver Oppenheimer Con fiebre Así que imagínate Sí 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 Aguantaste bien Aguanté bien Estaba con un dolor de cabeza Ahogándote A veces Ahogándome Sí tosiendo Parecía la señora Aquella rata Que tose en los pases ¿Sabes? Bueno Un oyente menos Bromas internas Que tenemos Pues oye ¿Qué viste la película? ¿Fuiste a los Albeniz? Que son los cines Versión original de Málaga No No fui a Yelmo Ah Yelmo Porque tenía que recoger Una persona en la estación De la AVE Y justamente estos cines Están en la estación María Zambrano Ah Pero bueno Está bien Cine cómodo Bien No la vi Como le gustaría Que la viéramos A Christopher Nolan Cosa que Precisamente mi hijo Me enseñó Después de esta información Pero bueno Muy dignamente Y yo creo que la verdad Es que Es una película No entiendo tampoco Por qué Christopher Nolan Es tan Pesadito Con que la queramos ver De una determinada manera Yo particularmente Creo que la película Se disfruta En cualquier pantalla La verdad es que Es una película Que a rasgos generales Me gustó bastante Lo que pasa Que creo que es monstruosa En el más amplio De los términos O sea Monstruosa de buena Pero monstruosa También de longitud Y entiendo Que necesita mucho Metraje Para explicaros Lo que nos quiere explicar Que no es solo La confección De lo que en ese momento Fue El arma definitiva O la que parecía El arma definitiva Porque después Ya se ha visto que no Pero Y también ponerla Un poco en contraste Con lo que sucedió Después Con la caza De brujas De McCarthy Con todo el contexto De Estados Unidos Pues al principio Bajo la amenaza Nazi Y después Bajo la amenaza Soviética Pero a mí Particularmente Creo que la película Es excesiva Como dijimos En Babylon O sea Una película Que en ese caso Los excesos Eran también De otro tipo En ese caso Los excesos Para mí Son demasiado Extensas Cimetróficamente Hablando Pasa como en Babylon Que son dos películas En una O sea En Babylon Pasaba esto Que eran dos películas O incluso tres Porque había Desde una película Sobre cine A cine noir A incluso más Y aquí pasa igual Aquí hay dos películas Hay dos tramas Que tampoco las vamos Aquí a hacer mucho spoiler Pero hay dos tramas Perfectamente diferenciadas Que es que Son dos tramas Yo creo que tampoco Es tan spoiler Se puede decir Bueno sí Es el auge Del héroe En color Y la caída Del héroe En blanco y negro Correcto Y paralelamente Pues el caso Un contexto El contexto Anticomi Anticomunista Y el contexto Antinazi Por la carrera Antimentística Que lo provoca La segunda guerra mundial Yo creo que no No es un spoiler Excesivo Además estamos En donde Cosas históricas Leche Bueno sí Está todo escrito O sea Históricamente Es muy rigurosa Cosa que se agradece También Y él consigue De un episodio Que en verdad Podría ser un episodio Bastante gris Convertirlo En una gran película Con tensión Con buenos giros Y lo trata bastante bien Nolan esto O sea Siendo un episodio Al final Una cosa bastante gris No tanto la invención De la bomba atómica En sí Sino toda parte Del juicio posterior La vida política De Oppenheimer Y etcétera Etcétera Sí Sí Lo desarrolla muy bien Sí Yo sobre todo Lo que destaco A mí me parece Una grandísima película De hecho Yo tenía muchas dudas Porque últimamente Con Nolan Me pasaba que Para mí estaba cayendo Ya en un exceso De megalomanía Bastante bestia De hecho Me gusta lo que cuentas De Babilón Sí, sí Me gusta lo que cuentas De Babilón Porque realmente Chacel es lo mismo También es un tío Para bien Vuelvo a decir Son dos megalómanos Dos directores Que son muy ambiciosos Y que no se conforman Y que no se conforman Con hacer lo mismo Que han hecho Es decir Ellos cada película Quieren ir más allá Y por eso Cuando pensé en Oppenheimer Digo Va a hacer aquí Un gran espectáculo Sobre la segunda guerra mundial Que lo de la segunda Que lo de la bomba Este de fondo Tal Pero no Al final ha hecho un biopic Sobre digamos El auge y la destrucción De una persona Y a mí eso me gusta Y poniéndolo En el contexto este histórico Y creo que es una película Modélica en todos los sentidos Que dura tres horas Tampoco se me hizo Especialmente pesada Así que la vi Como comento Con fiebre Estaba un poco catatónico En aquel momento Pero yo No se hace pesada No la encuentro pesada La disfruté mucho Y creo que visualmente Y narrativamente Es un prodigio Y para mí es la obra mayor De un director mayúsculo Decías Yo Para mí O sea Una cosa es que no se haga pesada Otra es que se alarga Claro Pero eso como todo Claro Hay películas más cortas Que se nos hacen más pesadas Eso es obvio Pero desde luego Tres horas Es un exceso En todos los sentidos Y te lo diré de otra manera Todos los planos Y todo lo que nos muestra Nolan Está justificado Y no es excesivo Es decir No es excesivo No es la palabra No es una cosa Superfluo No es superfluo De acuerdo Te lo compro Visualmente Y narrativamente Pero también Hemos de reconocer Que Algunos de ellos Si no estuvieran la historia La entenderíamos igual Sí, no, no Claro Que por ejemplo Yo creo Que es La parte para mí Más excesiva Sin duda Es la parte En blanco y negro En la cual se produce Ese intercambio Es verdad que es muy ágil Me recordó un poco A Doce hombres sin piedad Ese clásico Porque realmente Cuando tú consigues Que hacer que una cosa sea A nivel de montaje Y a nivel narrativo Que sea trepidante Y sucede En blanco y negro En una mesa Es que tienes que Bueno, tienes muy buen guión Y tienes muy buena manera De Y muy buenos diálogos Y muy buena manera De retratarlo Y unas buenas interpretaciones También Porque la interpretación De Robert Downey Jr. Es increíble el reparto Es increíble De Robert Downey Jr. Es una cosa increíble Lo mejor de la película Se come la película totalmente Pero Murphy también Aguanta muy muy bien O sea, es muy Una grandísima interpretación La que hacen ellos dos Y es un duelo muy bueno Aunque solo compartan Tres escenas Que es lo que comparten Y una con Einstein Sí, sí, sí Es un duelo increíble El que mantienen No, y el personaje Que se llama Levi Strauss El personaje de Robert Downey Jr. Que recordaba Pensaba en El futuro Pero realmente Es brillante Es que Robert Downey Jr. Es un actor también Un poco lo de Oppenheimer Fue una superestrella Cayó en los infiernos Por el tema de la droga Y luego pues un poco Resurgió de sus cenizas Gracias a Iron Man Y ahora pues Todos los que sabemos Que es un actor increíble Queremos que siga Por esta senda de papeles Y creo que aquí está brutal Y yo la última escena que tiene En la que ves la obsesión Por encerrarle Que tiene que ser Porque sí tengo que Encerrar a este tío O quitarle todos sus privilegios Me parece Una actuación de un actor Notable Y Kilian Murphy Que es Kilian realmente Porque como es irlandés Es Kilian O sea, como Kilian Jornet O sea, es Kilian Murphy Realmente Para mí también Es su consagración Ya lo estaba Porque él ha trabajado mucho Con Ken Loach En Inglaterra Es un tío que ha hecho Mucha película Como actor principal Si en Hollywood Le faltaba ser el líder Más allá de Peaky Blinders Que es una serie inglesa Pero aquí ya directamente Da el salto También te digo que Que por físico Kilian Murphy No va a tener papeles así Y por la carrera Que creo que él Que él está siguiendo Pero creo que está A la altura totalmente Y vemos toda la película A través de su cabeza Y creo que lo aguanta Lo aguanta muy bien Totalmente Mirad, yo creo que Es su consagración A lo bestia De Kilian Murphy Evidentemente Sabemos que La gente lo conoce Por Peaky Blinders Porque Y creo que también Eso es un Aunque Que puede atraer gente A esta película Que después veremos Como lo Como lo procesan Si les gusta O no les gusta La película Pero que puede ser Un atractivo Para la película Que curiosamente He visto algunas fotos Porque he visto En fotogramas Vamos a hacer Un poco de promo Lo tengo abierto Justamente la página Lo había visto ya Quien es quien En Oppenheimer Y hacen un De alguna manera Pues si la recreación De personajes Es adecuada O se parece Hay parecidos El aire que tiene Oppenheimer Lo han retratado Bastante bien Lo consigue muy bien Consigue en Murphy Es muy creíble Ese personaje Un puto legado Como aguanta Incluso el cigarrillo O sea Lo ha clavado bastante Y bueno En general También Excepto Florence Pugh Que es muchísimo Más guapa Pero que Tanlock Que la Que la chica A la que interpreta Sin Tanlock Porque Florence Pugh Está guapísima Yo creo que Es la vez Que he visto Más guapa A Florence Pugh Y más atractiva En una película Está guapísima Está hermosa Y no es el caso De Sintacu Pero bueno Que pan descanse Lo que está claro Lo que está claro Es que El reparto Es asombroso Hasta Y yo creo que Esta película Ha sido un acontecimiento También en Hollywood A nivel de rodaje Porque Hay muchos actores Que tienen papeles Muy pequeños Y que son grandes actores Y realmente No sé Yo creo que Solamente por el Por el cast Tan bestia que hay Es que yo creo que La película va a ir Directa a la carrera De los Oscars Seguro Seguro Porque además Ha gustado mucho La crítica Las críticas Estuvieron embargadas Hasta un día Antes del estreno Cosa que me sorprende Porque cuando la película Es buena No suele pasar Y ha pasado con Barbie También Hasta el día del estreno Estaban embargadas Y dices Si la película es buena ¿Qué más da? Pero Ha gustado mucho De hecho La mayoría de críticos americanos Sobre todo Las españolas Bueno ya han salido también Pero dicen que es La mejor película de Nolan Y yo no creo que sea La mejor película de Nolan Pero estaría en un top 3 Luego lo haremos si queréis Pero Me has comentado esto Además también me gusta Que en vez de hacer Un biopic amable Sobre un tío Que lo podías saber Bueno al final Es el inventor de la bomba atómica Aunque no sea totalmente El inventor es el que lleva La propuesta hacia adelante Digamos el equipo El que comanda el equipo Pero luego también El padre El destructor de mundos Me gusta mucho eso El padre exacto Pero también Te deja entrever Sus oscuros Por ejemplo Su relación con las mujeres No es un tío del todo claro La relación que tiene Con Florence Pugh Que es la gente esta comunista Luego también La relación que tiene Con su mujer Que tampoco va a ser Una mujer devota Lo que eran en aquella época Las mujeres Que es Emily Blunt A mí eso me gusta O sea que tú Te das como un tío Con claroscuros Y eso realmente Se lo agradezco a Nolan Porque realmente Hace un buen estudio De lo que es el personaje Y no quiere que empatices con él Ni que sea el típico héroe blanco Al que básicamente Quieres salvar No, no Es un tío en claroscuros Como somos todos Y la verdad es que me gusta Y en cuanto al reparto Es que Ahí es otra de las cosas Que tiene Nolan siempre En todas sus películas Tiene como siete O entre siete y diez actores Conocidos En papeles más o menos pequeños Pero es brutal Y aquí tienes a Matt Damon Como el coronel Tienes también a Gary Oldman Que sale un momento Como el presidente Como el presidente de Estados Unidos Es que realmente Otro humano Fíjate Aunque sea Truman Y la verdad es un regalito Ese papel Porque la manera Como actúa Y todo Pero es que Tú traes a Gary Oldman Para hacer una escena Que tiene que Cinco minutos Menos Pero el es Nolan Y puedes Claro 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 Porque incluso Por ejemplo No es un gran actor Pero es un tío Que es emergente Que es del mundo También de las series La gente lo conocerá Quien siga The Voice Que tienes a Jack Quaid Que hace de uno De los científicos Pero tienen ahí Un poco de fondo Y para sonreír ¿Sabes? Sí Después O sea Casey Affleck Por ejemplo Una escena Que hace también Una escena Básicamente O Rami Malek Que tiene tres Tres escenas Y ya está O Rami Malek Que también lo ponen de fondo Es que Rami Malek Sale sosteniendo una libretita O sea Dos de las tres escenas Sostiene una libretita Y ya está En cambio ¿Os acordáis que el otro día Hablamos un poco Del renacimiento De Josh Harnett? Sí Porque lo habíamos visto Pues sale Tiene mucho protagonismo Y está también así Guapote y bien Sí, sí Se mantiene bien ahí Con sus 42 años El tío Va a tener una segunda juventud Extraña No sé si le dará Para ser protagonista No creo Porque no es buen actor Pero como actor secundario Ahí en plan roba escenas Creo que le va a venir bien Esta segunda Esta segunda juventud Pero Kenneth Branagh También sale ahí Sí Porque son amigos Kenneth Branagh A saludar casi Hola Sí Sale a saludar Sí, sí Porque imagino que En Tenet ya quedaron Oye Vente Hazme un cameo aquí En la nueva película Que voy a hacer Pero realmente Además Como película adulta de Nolan He leído una entrevista Que le hacían en el Telegraph Que Es la primera vez Que roda escenas de sexo Que roda desnudos En su carrera Nunca había rodado desnudos Aquí Florence Pugh Por ejemplo Sale La mayor parte de la escena Sale desnuda En esta película Sí, sí Y es algo que yo cuando lo veía Pensaba Es que no me cuadra En una película de Nolan Ahí tenemos la premier en Londres Antes de que los actores Se pirasen Para el tema de la huelga Porque coincidió Justo cuando estaban Haciendo la premier Que comenzó la huelga Sí Y realmente Y realmente es lo que decía Él es un tío Que había rodado cine Sí que al principio Insomnia Memento Y tal Eran más Digamos Para un público Un poco más sesudo Pero luego a partir Del Caballero Oscuro Ya fue todo comercial Comercial Con un componente Un poco más intelectual Pero escenas de sexo Por ejemplo Y tramas tan adultas Como en esta película No las había hecho Nolan Y por eso creo que Lanzarse aquí Es un poco Mira Yo siempre Cuando la vi pensé Salvando las distancias Vos voy a decir Pero es su JFK Es una película Que la puedes comparar En el sentido de que Además también va jugando Con la narrativa Con los tiempos Hay momentos en que estamos En el pasado En el presente En el futuro O sea Me gusta mucho como lo hace Y realmente Has hecho una comparación Muy buena Has hecho una comparación Muy buena Y además Curiosamente también JFK Cuyo nombre se pronuncia Hacia el final De la película Pero has hecho una comparación Muy buena Me gusta mucho La comparación que has hecho Entre JFK Y esta peli Tengo la misma vibración Viendo esa peli Y aquella otra Está muy acertado Esto que has dicho Y bueno Y la verdad Es que Es que Es curioso Es lo que hemos comentado antes Es que es una peli Muy larga Muy densa Que te obliga A no perder Tampoco Sobre todo en el momento De los diálogos No perder la atención De lo que están diciendo Porque si no No te enteras Sabes que están discutiendo Pero no acabas de saber Exactamente Que Ni Quien le dio el informe A quien Ni hasta que al final No se desvega un poco Todo el tema Pero Pero Te deja poso Porque ahora yo estoy pensando En mucho Mientras estabais hablando En muchas escenas De la película Me gusta mucho también La recreación del pueblo De los álamos Que tengo curiosidad Porque ayer no me dio tiempo Porque quería saber Cómo está eso ¿Lo sabéis vosotros? ¿Cómo está lo que hicieron Con los álamos? ¿Lo desmontaron? ¿Dejaron el pueblo ese ahí? Continúa existiendo Y ahora es el centro De investigación nuclear De Estados Unidos Continúa siéndolo 80 años después O sea que es Que evidentemente Aquello No está en las mismas Yo digo Yo pensé en mi fantasía Porque insisto Que tampoco tengo Mucha información al respecto Que a lo mejor Lo habían dejado el pueblo ahí Casi intacto Como una especie de reliquia Que esto a los americanos Les gusta mucho Porque como ellos No tienen un pasado Excesivo Porque al final Todo se remite A 200 O como mucho 300 años Digo Igual han dejado esto allí Para que se viera exactamente El sitio Tenía fantasía con eso Lo hubieran dejado casi como Como un escenario de Hollywood Es un centro hipermoderno Con los mejores laboratorios Es un centro No secreto Porque todo el mundo sabe Que está ahí Pero todo lo que se hace ahí Es secreto Y está dedicado A la investigación atómica todavía Está bien Oye Vosotros sabíais que Claro Yo reconozo que Yo no sabía la historia de Oppenheimer No os voy a engañar Sabía que hay la paz De la segunda Hay de la bomba Atómica y poco más Vosotros sabíais que Él cuando hizo más pinitos Con el comunismo Envió pasta Dinero a la segunda A la república Al mando de la república En la guerra civil Me ha parecido muy sorprendente Flipe Y le hablan mucho en la película Entonces es bien Él como historiador lo sabía Sí Pero esto Los científicos norteamericanos E ingleses Se volcaron bastante En la ayuda de los refugiados Sí, sí Tanto en la guerra civil Como posteriormente No, la postura era bastante normal O sea, esto se ve muy bien En la película Sí, sí, sí O sea, como los científicos También era un colectivo Muy unido Muy ideologizado En el fondo Muy judío En el fondo también Sí, sí Todos lo son casi Pues eso era un movimiento Bastante unido En esa época Porque tampoco eran tantos Los científicos O sea, los científicos Dedicados a la física Y a la física cuántica Acabían en una foto Literalmente O sea, eran 20 Eran 30 En todo el mundo Desde británicos Norteamericanos Italianos O sea, reunieron Los mejores del mundo Desde Fermi que era italiano A los daneses A los británicos Y eran 40 30 Los buenos científicos De la época Sí, sí Eso se ve con claridad No, y es una trama Muy buena La trama científica De cómo se creó La rivalidad Pero también La cooperación entre ellos Cómo van creando Cada uno en su En su estudio Cada uno en su campo En su campo de pruebas También Van ahí a ver La primera pila atómica De la historia Ahí que tienen Montada debajo De un estadio En Chicago Que eso todavía existe Se mantiene como monumento Está bien O sea, esta parte También está muy chula La retrata muy bien Y no la hace aburrida Porque podría ser Una cosa muy aburrida Explicarte cómo se construyó Es verdad Puede ser una cosa muy aburrida Y no Y está guapa Sí Hay que decir Hay que decir Que En cierta Ellos quieren hacer Cierta descarga Quiere hacerlo Nolan Del personaje De Oppenheimer Un poco como que Redimiéndole Con lo de la bomba H ¿No? Yo tampoco Conozco Todos los Lo sucedido Históricamente Pero que En cierta manera O sea Lo que La tesis que persigue La película Es que Después de su caída En desgracia Él se redime Un poco Mejor dicho La bomba H Es lo que O como Se opone a la bomba H Es lo que proporciona Lo que Lo que Acaba de decir Su caída En desgracia Pero Luego al final Vemos que es reivindicado Con esa profecía Que le hace El propio Einstein De que lo que le pasará Lo que pasa es que Yo no sé exactamente Si eso es cierto Yo no lo conozco Y no sé si Ese alegato En pro De Oppenheimer Como hombre de paz O como hombre Que se da cuenta De lo que ha hecho Mejor dicho Como más que hombre de paz Pero no queda tan claro No queda tan claro Porque también hay el debate Sobre si él en verdad Se opuso Que en verdad No se opuso A la bomba atómica Que se usara Con fines armamentísticos O sea Este debate Creo que queda muy bien Porque no queda claro O sea No queda Yo creo que más bien Queda claro que no Pero no es una limpieza De imagen De Oppenheimer Yo le veo Mucho los oscuros En verdad Él no firmó Los documentos Para impedirlo Él fue a explicar A posteriori Sí Pero antes Nunca se retractó De haber tirado La bomba O sea Nunca De hecho Él cuando dice No sabrán lo que es Hasta que la usen O sea Esto es una frase Un diálogo de la película Exacto Es brutal Que yo creo que deja las claras Lo que él sabía Que estaba haciendo Hizo un trabajo posterior Pero entonces No se opuso A que se usara Oye También es verdad Que yo creo que él Tenía más en la cabeza Y también ahí estamos En el tema judío Tenía más en el tema cabeza Que se hubiera utilizado En Alemania ¿No creéis? Sí Hay esa especie de escena Que es muy monstruosa La escena esa Que es como de aplauso Pero de fervor Que sucede Que representa Que es él Ante toda la gente Que vive ahí en los álamos Cuando están Y al final Él concluye el discurso Diciendo ahí Ojalá lo hubiera Emocionado en Alemania Porque parece que él De alguna manera Yo lo que creo Ellos creían Que iba a costar más O que De alguna manera El enemigo nazi Era el enemigo a batir Y en ese momento Cuando ya los nazis Pues Acaba Hilda se suicida Ellos dicen Hostia Tenemos aquí esto Hay que tirarlo tú Porque Hay que probar la bomba ¿No? Yo creo que A los japoneses También se dice Durante la película Les hubieran ganado igual Aunque no tiren la bomba Lo que ellos querían conseguir Tirando la bomba Es decir Oye señores Mirad Aquí tenemos esto Si queréis Hacemos lo que queráis Y nos cargamos el mundo Aquí todo el mundo Bajar las orejas Y lo que consiguieron fue Que eso también Yo creo Que eso que insinúa Claramente Cuando habla del diálogo Con Einstein Que hasta el final Lo se revela Cuando dice Quizá hemos conseguido Que si Quisiéramos Quisimos Sabíamos que lo que teníamos En nuestra mano Podía destruir el mundo Y a lo mejor Lo hemos conseguido Porque al final Ese es el La bomba atómica No es sino El toque de salida A la carrera Marmentística mundial Que no ha concluido A pesar de que parece Que ahora Pues nos movemos En otro tipo de bombas Biológicas O incluso en virus O vete a saber En qué andan ahora Hay que A mí una cosa que me gusta La película también Y vamos estrenando Con Kroppenheimer Es sobre todo Que no vemos en ningún momento Porque conociendo Andorale con el presupuesto Que tiene Porque no se iba a dar el gusto De ver cómo explotaba Hiroshima Por ejemplo Y no lo vemos Lo único que vemos Es el simulacro Que hacen ahí en los álamos Y ya está Y eso me gusta Porque es en plan No es ese tipo de película ¿Vale? Esto no es 2012 O no es Armageddon Entiéndeme Esto es Un biopic sobre El auge y la caída De un hombre Y yo creo que es donde sale Totalmente victorioso Es que es la vida De Oppenheimer O sea Oppenheimer La relación con la bomba Es que se ve claramente Él la inventa Se la llevan En dos coches Bueno En dos camiones Blindados Con ahí Con maderita Ahí Una bomba atómica Con maderita ¿No es sorprendente? También como se las llevan Las bombas En plan Venga ahí Dos carromatos Con la bomba El tío que llevaba La bomba atómica Ahí que iba conduciendo Y decía Pensaba Mabe mía Como pillo un bache Yo creo que es una película Histórica muy bien Que retrata muy bien La realidad de la época Es una cosa a destacar Para bien Para muy bien Entonces no sé ¿Qué nota le pondréis vosotros A Oppenheimer? Yo le pongo un 8 y medio Voy para 9 Ya estoy bajando nota Porque ya me estoy volviendo Como vosotros 8 y medio 8 y medio Yo un 8 Pero porque Que pasa mucho Con el cine de Nolan Porque es fría Es una película Que tiene que ser así seguramente Es una película fría A Nolan le falta A veces meter algo De humor en sus películas En todas Para mí siempre le ha faltado Eso a Nolan Creo que también es Por su taranná Tiene algunas pinceladas Pero poquito Taranná Es decir carácter Carácter Exacto Carácter Le falta eso Le falta Siempre le ha pasado Un poco a Nolan O sea que tú Empatices con los personajes Yo por ejemplo Con Oppenheimer No empatizo Ni empatizo con el coronel Ni empatizo con nadie Realmente lo veo Me parece un retardo apasionante Pero me falta eso Esa conexión emocional Que podía tener Con algún personaje Pero bueno Que realmente yo Voy a decir Para mí cuando la vi Pensé Guau Es que me gusta Que te han dado 100 millones de dólares Para hacer lo que te dé la puta gana En un blockbuster adulto Como había en los 90 80, 70 Y que la gente sepa Que una gran producción También puede ser Una película sin explosiones Y básicamente En lo que prime Es el diálogo Y es lo que Le agradezco mucho a Nolan Por esta película Y realmente Yo iba con uñas Porque estaba un poco Últimamente con Nolan Me estaba cabrando bastante Lo que estaba haciendo Y mira, mira La verdad es que Me callo Y salgo contentísimo Y guau Te reconcilias Te reconcilio Vaya fin de semana Oye Por cierto Entonces esta va ¿Crees tú Que va a recuperar? Yo creo que A ver Tiene 100 millones de presupuesto Creo que los puede recuperar perfectamente El primer fin de semana Se habla Claro Es que se estrena hoy En Estados Unidos Realmente Esta vez lo estamos haciendo Todo pronto Pero se habla De que puede sacar Unos 50 millones El tema es que Barbie Es una monstruosidad Que se habla ya De 180 casi O sea Es que es una locura En España Si lleva 1,8 en un día Imagínate lo que pueda acabar Ya va bien Ya va bien que Que una película funcione No, no Claro, claro Pero el tema es Y lo que mola es que Se demuestra Que puede haber una buena Contraprogramación Que esto me recuerda Que hace 15 años Además justo Se estrenaron dos películas Que eran totalmente diferentes Una en hora En el caballero oscuro Y otra, mamma mía Que las dos funcionaron Súper bien ¿Por qué? Porque eran propuestas diferentes Y podías contraprogramar ¿Sabes? Unos podían ir a ver una Otros podían ir a ver otra Luego a la semana que viene Unos repetían una O intercambiaban la película Eso está bien Realmente tiene que haber De todo en el cine Y creo que son dos propuestas Que van a ir bien ¿Recuperar pasta? Creo que sí Tiene que hacer 300 Alrededor del mundo Yo creo que sí Además creo que va a ser Una película de librería De las que Universal Tenga en librería Y creo que con los años Se ha considerado como un clásico Que realmente es lo que O sea, es una película Que ya va a dar red Todo de por sí Además va a estar en la campaña De los Oscars Va a estar en todos los premios Sí, es que algún Oscar va a caer Sí, como no haya cosas muy gordas Veremos Scorsese, Napoleón Todo esto Que sean mejores que esta Que ya veremos Nosotros no hemos visto aún estas La gente que las ha visto en Cannes Pues la ponen más o menos a la altura Sobre todo la de Scorsese Pero veremos O sea, de los Oscars Pero yo Que va a estar entre las 10 nominadas Vamos, segurísimo Pongo la mano en el fuego Y los actores van a estar Robert Downey y Jory Va a estar como secundario Seguro que va a estar Kylian Murphy Porque lleva todo el peso a la espalda Una película de tres horas Kylian Murphy va a estar seguro Y Robert Downey también Y Florence Pugh quizá también Y que no le Exacto, eso les voy a decir Que no le caiga Alguna nominación a Florence Pugh O a Damon como secundario Que hay Tampoco sabemos todo lo que va a haber Damon, sí Lo que pasa es que Damon Hace un papel muy canónico Sí, pero está bien Me recuerda al típico ¿Sabes a quién me ha recordado un poco? A Jonah Jameson de Spider-Man O sea, sí El típico personaje ese, ¿sabes? Sí, con el bigotito ahí Sí, sí, sí Sí, sí, pero bueno Contentos, ¿no? Con Oppenheimer Ha sorprendido Sí, sí O sea, un poco como Traca final del verano Ha sido Muy contento Ha sido increíble Oye, pues Vamos a hablar un poquito No vamos a entrar en toda la filmografía Porque es inabastable Y no vamos a estar aquí Cinco horas hablando Yo estoy cansado ya de hablar Esta semana Pero vamos a hablar un poquito De lo que es el cine de Nolan No vamos a ir película por película Como digo Pero así un poquito A grandes rasgos ¿Qué os parece? O sea, cuando pensáis en Nolan ¿Qué película os viene a la cabeza? Por ejemplo, Francesco Bueno, creo que Armagedón No, Armagedón Por supuesto Armagedón no Armagedón no Armagedón no Armagedón es lo mejor película del mundo Interesteral Interesteral Sí Iba por ahí Iba por ahí Disculpad Sí, por ejemplo Pero también No sé Por ejemplo Origen También Bueno Es un creador Que yo siempre le he seguido Es un creador Que yo siempre le he seguido Pero bueno En cualquier caso Bueno Yo creo que tiene una filmografía muy completa Es verdad que últimamente Como tú has dicho Había hecho algunas concesiones Pero Pero no sé Es uno de los grandes creadores Modernos Sin duda Sin duda Sí, sí, totalmente Tú, Biel ¿Cuál es la película Para ti más característica de Nolan? Sería así Es solamente Origen Pero también la trilogía Del Caballero Oscuro Es que es muy importante esa trilogía No, no Es una cosa importantísima O sea, la trilogía Del Caballero Oscuro Las tres Especialmente la segunda Porque es una cosa Espectacular Es fuera medida Pero esa trilogía Y también Origen Pues incluso Memento en su día O sea, a mí Memento Me gustó muchísimo Memento es una película Muy buena Fue la primera película Suya no Porque antes tuvo Hizo un mediometraje Que se llama Following Que está muy bien también Que este no lo he visto Pero Memento fue la primera película Y es una cosa espectacular También Sí, sobre todo la narrativa esta De que Del tipo que Que no recuerda Más de 15 minutos Lo que está pasando Y cómo la película Está contada Al revés El personaje de Guy Pearce De Carrie Amos Una película que costó dos duros Y que en los circuitos independientes Pues lo petó Pero claro Su tercera película es Batman No, la cuarta Bueno, si contamos Following Es la cuarta Sí, sí, sí Es Batman Begins Que es buenísima Es que la trilogía La trilogía Del Caballero Oscuro La gente Todo el mundo se ha quedado Con el Joker De Heath Ledger Que es maravilloso Y me da pena Que lo de Joaquin Phoenix Haya sido tan bueno Porque un poco Clipsa también Lo que hizo Heath Ledger Que ganó el Oscar Recordemos por ser ese Joker Pero más allá de la película Que es muy buena El Caballero Oscuro Batman Begins La primera obra de Batman Begins Es increíble Como construcción De cómo comienza el héroe Me parece La mejor película de Batman Con diferencia a mí Batman Begins Ojo, eh Creo que Ras Al Ghul Es un gran villano El de Liam Neeson Y esa película en general Es buenísima Y la tercera La de la leyenda Es muy buena Tampoco es tan mala No, no, es buena Le falla a Bane Que a mí el Bane De Tom Hardy No me acaba de gustar La hizo muy larga Quiso meter demasiadas cosas En la leyenda renace Y ahí quizá No es una mala película Tampoco No No sé si tú Son tres películas Muy buenas En su conjunto Tú eres fan De la trilogía Del Caballero Oscuro ¿Francesc? No No especialmente Pero Sé reconocerle Sé reconocerle Lo que La aportación Que le hizo al personaje Un poco Volverle un poco A los No a los orígenes Pero sí que De alguna manera Pues al Batman Que había renacido Al Batman Que había triunfado Justamente después Un poco En el renacimiento También en el cómic Del personaje Y sí que De alguna manera Es una de las cintas clásicas De superhéroes A reivindicar Pero Pero de todas maneras Me gustó Yo para mí Origen Origen es una película Muy seminal Que deja muchas cosas Aparte de la manera Como está rodada La manera como está contada Ahí también hay algo También de Memento O sea La manera esa De convertirlo todo En puzles En piezas En laberintos Que a veces cuesta de seguir De cosas que están Dentro de cosas Imágenes icónicas Como la famosa Peonza De origen Antes hemos visto Algunas imágenes Bueno El caballero oscuro Seguramente es su película Más popular En el sentido De que es una película De superhéroes Pero tampoco es una película De superhéroes Fácil Es muy oscura Ahí está Bueno Es curioso A mí Christian Bale Me gusta de Batman Seguramente es el mejor Batman De los últimos Que han hecho Si no O sea Lo hablamos una vez Creo A ver Es que además Pattinson está bien Y Michael Keaton Es buen Batman Pero Realmente Christian Bale Es que está muy bien Es que es lo que decimos Es ideal Porque Para empezar Te atreves Ya en la segunda película A quitarle el Batman Del título Que eso me sorprendió mucho Que Warner lo permitiera Porque realmente En términos de marketing Es difícil Y seguro que tendría Ahí a cuatro ejecutivos Con traje Diciéndole Oye ¿Qué haces? Tirado O sea Pon Batman en el título Caballero oscuro Lo que sea Y realmente Él salió con la suya No en el caballero oscuro Son películas Lo ha dicho el francés Muy oscuras Va a dar redundancia Que gustaron mucho Al gran público Y que hoy en día Están recordadas Como películas de prestigio No como películas de superhéroes Como películas de prestigio Son películas de verdad De verdad Exacto Y lo dice Biel Que es un fan De las películas de Marvel Realmente Además Todo el tema este De que haya diez películas Ahora que puedas dominar Diez películas en los Oscars Viene a través del caballero oscuro Porque en su momento La ningunearon en 2008 Cuando tenía que haber entrado Entre las cinco candidatas Y a partir del año siguiente Se hizo esta norma De que podías nominar Entre cinco y diez Para que no pasasen más casos Como dejar fuera Una cosa como el caballero oscuro Que se quedaran fuera El caballero oscuro Y ap Ese año Que dices A ver Es que no tiene sentido Y realmente Es que es una película Que marca un antes Y un después En lo que es el cine En los cines superhéroes Jesús Perdón Jesús Salud Y volviendo un poco Al gafapo que he tenido antes Que quería decir Al Interstellar Y me ha salido Armagedón Interstellar también Es una película De la marca Nolan En el aspecto tal vez De la manera de contarla También de ese puzzle Dentro de ese puzzle De la manera Como te la están explicando De la manera Que no sabes exactamente Bueno Eso que ya enseña el momento Esos hechos Que están dentro también De esa especie Y también esa obsesión También Que puede verse un poco También con Con Interstellar Con Perdón Que se puede ver En Oppenheimer Un poco también Con el tema científico Porque también Interstellar Introduce también Algún tipo De teoría científica Bueno No sé Me parecen Películas Que siempre Te dejan algo Me parece Que aparte De lo visual Que es un espectáculo Siempre te dejan Alguna cosa Siempre te dejan Siempre te dejan pensando Siempre incluso Hay alguna especie De final abierto Alguna especie De interpretación Que te da al espectáculo Bueno Es muy filosófico Nolan Nolan es una cosa Hiper filosófica Es una cosa Muy intelectual Y también A Nolan Su marca característica Es lo pomposo Le gusta Le gusta El poder La cosa Es negalómano Lo que decíamos Voy a hacer una película A lo grande Con todos Aquí Con tres horas Pues cuatro La próxima No no Esto le encanta Es una cosa Que le encanta Ser el mejor El más grande El que dé El giro final Más sorprendente Esto también Le gusta muchísimo Pues eso es lo que Le hace bueno Bien Yo creo Sí, sí, sí Porque tiene mucha hambre Tiene mucha hambre Y es muy artesano También Ciertas cosas Y se nota muchísimo ¿Por qué hacemos nosotros Hoy dos programas? Porque tenemos hambre Y somos ambiciosos Realmente Pero Y resaca Y resaca Exacto No, pero Espera, espera Y nos estamos dejando Una película Que también considero Que emparenta también Este tipo de cosas Quizá aquí En esta está explicada De manera más lineal Que es Dunkerque Sí, hombre, claro Iba a decirlo ahora Dunkerque es una película Espectacular Sí, sí, sí Espectacular Visualmente es increíble Visualmente Bueno, creo que hace poco Que leí Que consideraba Que Tarantino Dijo que Una de las mejores Escenas O la mejor escena bélica Que había visto Es uno de los bombardeos Que hay en Dunkerque Sí, sí, sí Y es que es espectacular Y otra cosa Que hace mucho Nolan Es repetir con los actores Fijaos que Christian Bale Lo tiene en la teología De Batman Y luego también En el truco final Película sobre magos Con Hugh Jackman Que está muy bien Es también Muy hood on it También es muy Hay muchos easter eggs Muchos giros locos Pero es una película Que ha quedado un poco Tanto más olvidada En su fotografía Y la verdad es que Hay una silla moviéndose Por ahí Pero Y es una película Que la verdad es que Es cojonuda Y a mí me A mí me gusta mucho No sé si la recordáis El truco final De Prestige ¿Sabes que? Johansson David Bowie Me acuerdo precisamente Esa película Que se llama en inglés The Prestige Que ellos van diciendo Todo el rato El prestigio El prestigio Porque Es como le llamaban Los magos El prestigio O igual incluso Lo siguen llamando En su jerga A ese truco Que deja todo el mundo Con la boca abierta Y me acuerdo Precisamente del truco Que yo creo que La gracia de la película Justamente El giro de guión De como Realmente lo que era Lo que era el truco No sé si lo recordáis Sí, sí, sí Sí, sí Además también Ese giro de guión Está muy bien Final Por eso que es una película Que hay que reivindicar también Porque como Insomnia Que es una película Que tiene un duelo Contra Robin Williams Haciendo de villano Y Al Pacino Que es el policía Con Insomnia Que le persigue Que es un thriller También modélico Es un thriller Es del 2002 Pero noventero Como se hacía en las películas Los 90 Que está muy bien Es de esas películas Que seguro que ponen Antena 3 Un sábado por la noche Y la gente se queda viéndola Porque es que es una película Súper lograda Y es con las películas Que empezó un poco A mostrarnos el talento Que tenía este tío Luego Tenet Que a mí Tenet Es la película Que quizá me gusta menos Porque es demasiado Ahí se le va demasiado la olla Y quiere ser el más inteligente De todos Con tantas También lo de la sobreexplicación A mí me cuesta mucho Con Nolan A veces toma un poco Al público Que creo que también Es un poco imposición del estudio Eso Es en Bambal Yo estoy 250 millones Es lo que te dé la puta gana Efectos especiales Pero claro Piensa que esto lo va a ver Un público masivo Y va a ser un poquito Más comido Digamos Un poquito masticado Si no lo explicas bien Si no explicas bien Tenet No se entiende nada Pero es lo de menos Incluso ya cual expliques No se entiende No No es lo de menos Para mí sí Fíjate Tenet otra vez Vuelve a pasar Otra vez es el Nolan Que le gusta hacer puzzles Y que le gusta los flash forward Y explicar las historias al revés Y esa especie de espejo Que hace la película Hostia No es tan fácil De entender Tenet Porque ahora por ejemplo Si me haces explicar Tenet Realmente tampoco O sea Puedo explicarte Lo conceptual Pero No me acuerdo mucho De exactamente Como ligar la trama Y tener claro Cómo la explicas No es nada fácil Yo para nada Yo no la recuerdo O sea La vi en su momento Recuerdo que también La febrero con Biel Fuimos la mera película Que se tenió en plena pandemia Blockbuster Que estábamos todos Vamos Estábamos todos empalmados Esto va a ser la reeleche Verano 2020 2020 26 28 de septiembre De agosto Recuerdo que fue Estábamos de vacaciones Fuimos a verla Y fue en plan La vi Me lo pasé bien Porque como espectáculo Es una pasada Pero luego No entendí nada Me da igual Además el actor no me gustaba John David Washington Que es el hijo de Denzel Y la película me quedó un poco En cambio Por ejemplo Que Origen Que es una película Que también es un puzzle A mí me flipa Es que me parece La mejor película de Nolan Para mí Junto con El Caballero Oscuro Si era su película Más característica Por la que la recuerdas más Y Origen es una película La veo mucho La he visto 5 o 6 veces Y cada vez que la veo Me sorprende más Además Una cosa muy importante En la filmografía de Nolan Y que están todas sus películas Prácticamente es La música de Hans Zimmer La música de Hans Zimmer Es increíble O sea Y la música Por ejemplo En cuantos spots O en cuantos Programas Cutres de noticias De deportes Habéis escuchado La sintonía El score de Interstellar Por ejemplo O de Origen O de Batman O de Caballero Oscuro Vaya Están todas El pam 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 Es que eso está en todos lados Y es un poco ya Marca de la casa Nolan ha conseguido Lo que hemos hablado muchas veces Epatar Y llegar a ser cultura Cultura general Todo el mundo sabe Lo que es Nolan Sabe la marca Es la marca ya Lo único negativo De Penheimer Ahora que lo comentas Es la música Es que es diferente No me ha terminado de gustar No tiene una presencia musical Que no está así Pero quizá no le hace falta A esta película No, no, no Pero es verdad Ahora que he caído en ellos Al que lo he comentado Se nota Se echa en falta Oye Sí Pero por otra parte Voy a decir una cosa Es verdad que se echa en falta Una banda sonora Que te marque Pero el uso de los silencios Ensortecer la banda sonora Es una de las cosas Que me impresionó más ayer En la película Incluso cambiar la banda sonora De un momento Cuando utiliza el pataleo Aquel Que de alguna manera Para él Es que esa escena Esa escena Es para mí Una escena muy icónica La escena de Penheimer En la cual Él habla Hace esa especie De discurso Ve las caras desencajadas De la gente A veces en el paroxismo En una alegría excesiva Luego la mezcla Con el dolor Cuando Con imágenes Que son un poco También Oníricas Como cuando él sale Y pisa uno de los cadáveres Carbonizados Ese momento De la película Es muy duro Sí, sí, sí Justamente El tratamiento auditivo Sonoro Que se hace También me pareció Muy interesante Porque Cambia la banda sonora Te la Te genera unos silencios Súper incómodos Te hace una reverberación No me extrañaría Que una de las nominaciones Sí Pero no me extrañaría Que una de las nominaciones Fuera también Por el tratamiento del sonido De Penheimer La música es de Lubit Goransson Que ya estuvo con él En Tenet También Que es un señor sueco Con el pelo muy largo Que parece uno de The Kelly Family Pero Sí, sí, tal cual Que ya está Que también estuvo en Black Panther Y bueno, estas películas Pero sí Realmente El tratamiento O sea Todo el aspecto técnico de Nolan Hay de las películas de Nolan Para mí es modélico O sea En todos los sentidos O sea Creo que es un tío Que por su megalomanía Y por su frialdad Como ser humano Porque es un tío Que yo no le he visto reírse Aún en ninguna entrevista Ni en nada De hecho Hace unos años Vi el documental Bueno, hace un par de años Un documental Que se llama McCain Sobre la figura de Michael Caine Uno de sus actores fetiche Que salen prácticamente De todas sus películas Quizá aquí no sale Porque ya debe estar muy viejito Es que tiene 90 años Michael Caine Y que Cillian Murphy Ojo Sale en todas sus películas Prácticamente también O sea En Batman En Batman es el espantapájaro En Batman En origen es el millonario Que está en el avión O sea Están todas las películas Aunque sean papeles pequeños Hostia, no lo recordaba Sí, sí No lo recordaba Sí, sí, sí Y ahora no lo recuerdo Pero creo que en el truco final Tenía un cameo también O salía en algún momento Pero es un tío Que repite mucho con los actores Con Batman Ha repetido en Interstellar también O sea Es que realmente Le gusta trabajar siempre Con la misma gente Y en los apartados En lo que es técnico Es que es impecable O sea Yo creo que lo que hace Es que su Que el mismo Ser es un tío tan ambicioso Tenga que controlar todo Hasta el último instante Y es un tío además Bastante proclive Porque estrena película Cada máximo dos, tres años O sea Que tiene una carrera De hecho En la época de Batman Era Caballero oscuro 2008 2010 origen 2012 Caballero de Renace 2014 Interstellar 2016 2017 ya Dunkirk Ahora ya va de tres en tres Pero quiero decir Que son propuestas Muy arriesgadas Y el tío Se mantiene fiel a su cita De los dos, tres años Acaba de salir mi hijo Aquí en pantalla Ah sí He visto a alguien también De entrar Un saludo al hijo de Francesco Era un poco también Era bueno Un momento Nolan también De manera que Un momento Nolan Sí Oye por cierto Otro momento de la peli Ya sé que ahora Estábamos hablando otra cosa Pero que me acaba de venir Claro la vi ayer por la noche Chicos O sea la tengo muy fresca Que me impresiona Es el momento En el cual Él Relata su infidelidad Ante Ante esa especie De tribunal Y Y como Nolan O sea Hace que La que es Emily Blunt Que es la que es La mujer de Panheimer Visualice En ese momento Como lo está explicando Él Prácticamente La infidelidad En ese momento Y sale la flor Espluga Encima de 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 Kilian Y la verdad Es que Ostras ese momento Es otro muy icónico También Igualmente cuando lo desnudan O sea porque realmente Cuando tú estás explicando Una cosa así Que te ponen desnuda Delante de todo el mundo Delante de toda la mesa Eso también me pareció Muy No nos pareció muy Una de las imágenes icónicas Muy bien logrado Sí 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 Es que todo O sea Es un tío que lo mide Todo al milímetro Y yo creo que esta escena De comentas Es que es total Porque realmente Tú tienes que saber Dónde encuadrarlo todo Y ahí Nolan Es único en ello Bueno pues vamos a ir cerrando Ya si os parece No sé La nota ya la hemos dicho De Oppenheimer Estamos todos contentos Yo he dicho que es origen Para mí la película favorita De Nolan Me hacéis un top 3 O me hacéis la película favorita Del director Francesc mismo Bueno Bueno es que ahora Ahora voy a hacerte Es que las estoy Ahora que las hemos repasado Todas Yo no sé Si Oppenheimer Es su mejor película Si no lo es Empatará mucho Con Interstellar Esta origen Que también No sé Es muy difícil Hacer un top 3 ahí Y después te voy a decir Una cosa Memento Yo creo que es Una película seminal De todo La que le abre Y además Sí creo que Recuerdo Que es una película Que también Creó Bueno Un poco de escuela Incluso diría Por la manera De explicar Porque eso Lo de Memento Lo hemos visto Mucho luego En series En telefilmes Y no sé qué decirte Yo me quedo con estas cuatro Ordenadlas como os dé la gana Bien Yo me quedo con Oppenheimer A origen Y el caballero oscuro De tres a uno ¿No has hecho? No, no, no O sea también Un poco mezcladas Porque tampoco sabría Cómo ponerlas Porque las tres Tienen cosas Muy, muy buenas Y las tres Me gustan mucho Yo también iría por ahí Yo la tercera Es que Oppenheimer Creo que es un paso De su carrera Sí que es verdad Que hay que darle tiempo Que acabamos de verla Y para mí siempre es injusto Valorar una película Justo cuando acabas de verla Y hay gente que le pone Dieces, nueve A ver, tranquilos Una película también tiene que ver Cómo aguanta con el paso del tiempo Yo con eso siempre he sido Muy inflexible Entonces Sí que es verdad Que Oppenheimer Quizás se quimenta en un top tres La segunda serie El caballero oscuro Batman Begins O sea, le pongo como un díptico Y la tercera si me apuras Y la mera origen Es que para mí origen Es muy importante Así que nada ¿Habéis visto algo estos días? ¿Tú bien? Sí, pero no puedo comentar Es verdad Hasta el 25, ¿no? Sí Me han sido encantado Ya, ya, ya Hasta el 25 ¿Ha visto La mansión encantada? La película Disney Claro, no puedo decirlo No, no Pues dice que la has visto Pero no que te ha parecido La he visto, la he visto ¿Por contrato o qué pasa, Miguel? Estamos embargados ¿Se tiene secuestrada a tu padre? ¿O cómo es esto? Pero no me han hecho firmar nada En verdad No, pero a mí sí que me ha llegado el mail Ah, vale Si me llega a mí No me ha llegado el mail Ah, pues vas tú a la cárcel Voy a comentarla Pero para Oppenheimer igual La vimos el lunes Y hasta el miércoles a las 6 de la tarde ¿Pero qué puede pasar? A ver, ¿qué puede pasar si decís algo? No, que no nos vuelven a invitar ahí Que no te vuelvan a dar convocatorias Ni decedan material de prensa Ni nada Básicamente es eso Ellos lo vigilan bastante O sea, porque ellos quieren Que la campaña se centre En las últimas semanas Mira, el año pasado Fuimos a ver Note Cuando ya se había estrenado En Estados Unidos Porque en España se estrenó un mes tarde Pero nosotros nos pusieron la película A finales de julio Había críticas En internet Y en todos lados Porque la gente la había visto ya Y si tú ibas a Estados Unidos Podías verla Pero nosotros no podíamos decir nada Hasta la última semana ¿Por qué? Porque Universal quería Que la campaña se focalizase Esos últimos días Que es absurdo Sí, porque realmente Si la película gusta Cuanto más ruido hagas Mejor, ¿no? Y cuanto más expectación crees Ha pasado con Misión Imposible También últimamente Top Gun Como era buena Salieron las críticas un mes antes ¿Por qué? Porque era buena Pero bueno, eso pasa mucho Y Oppenheimer no podíamos decir nada Y se juntó con Barbie Es que fue todo junto Pero bueno, eso pasa mucho En el tema de cine Y sobre todo con blockbusters Que son tan caros Y que las compañías Los tienen tan atados No sé ¿Tú has visto algo, Francesc? Por ahí, más allá de jugadores En pantalón corto Sí, no, no La verdad es que Nada reseñable Nada digno A pesar de que Sabes que el otro día Vi Bird Box Barcelona Ah, la viste Porque me llamó la atención Sí, ya la hemos comentado Porque tú la comentaste El otro día Bueno, no está mal ¿Ah, te gustó? No está mal Me aburrí mucho Sí, bueno Tengo que decir que A mí ya Bird Box la original La ciegas Que aquí se llama En Netflix Me pareció Perdón Un estreno No, no está mal Si no, no está mal Los aires acondicionados Y el calor Me pareció un estreno Más que digno De las películas de Netflix Normalmente son un coñazo Pero Y creo Y en este caso Y en este caso Pues tengo que decir Que me gustó bastante Está muy bien hecha Sobre todo Me gusta Me gusta Una cosa que me gusta Es que en España Se haga películas Con esta factura Tan profesional Y tan homologable Al resto del cine mundial Eso sí Eso me gusta Aunque no me parezca Ni el colmo De la originalidad Ni los actores Me parecen maravillosos Ni nada me parezca Sabes que el cine español A mí me deja bastante frío Pero poder hacer Una película Con este nivel Tan internacional Yo creo que hay que ponerlo En valor Esto es de industria Es un valor de la industria No, totalmente de acuerdo Hay que hacerlo eso Y yo siempre lo he dicho Hay que hacer películas De industria Que atraigan al gran público Y que la gente Vea un Bird Box Que ponga Barcelona detrás Y que sepan que esto Se ha hecho aquí en Cataluña Eso está muy bien Y a mí yo estoy muy a favor El tema es que el guión Es un desastre Pero eso es otra cosa Que eso pasa En todas las picas de Netflix Porque no se cuida Pero bueno ¿Has visto algo más? He visto más cosas Pero ya te digo No me atrevo a traerlas aquí Vale Porque además he visto Me ha dado un poco Por indagar En cine coreano Que hay en Netflix Joder No hablamos de ello Off the record Porque no quiero que me maldigas Porque hay alguna película Que me ha gustado mucho Lo que pasa es que Cuando la recomiendo a la gente Se meten en un logo mucho conmigo Y me dicen Que deje de dedicarme A hacer programas De cine y series Y me dedique al fútbol Que es lo que entiendo Pues que es una película Tampoco entiendo el fútbol Por cierto Pero es una película Que me ha gustado mucho Luego os lo digo Porque no quiero que Crearme más mala fama A mí me dicen eso Cuando vea tu programa Y hablo de fútbol Que el friki este Que se dedique a las series Y al cine Pero bueno Oye Bueno sois pericos Ya es lo que hay Tenéis mejor No me recuerdes Aquí no se habla de fútbol Que se puede esperar De nosotros No tenemos criterio Oye ¿Cuándo vuelves? Bueno Si no hay nada raro Vuelvo el día 29 de julio Y mientras estaré aquí Destinado en Marbella Donde estamos ahora Bueno Para ser justo Estamos en San Pedro de Alcántara En una casita Y observando Que hacen nuestros hombres Hoy tienen Por cierto Sesión a puerta cerrada Porque supongo Que los grandes secretos Que está Hurdiendo nuestro entrenador No se tienen que divulgar De todas maneras Precisamente tengo una entrevista Con el entrenador aquí De hace una hora y media Luego te mandaré Una pregunta A ver si se la puedes hacer ¿Vale? A ver si Venga hecho ¿Vale? Sobre Nolan No sobre Nolan no Pero que se pueda Que se la pueda hacer Si no 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 me hagas lo de siempre Va sobre agujeros negros también Que no me guste mi avistad Incipiente con el entrenador Ya 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 No vayas a boicotearla Va sobre agujeros negros Que pasaron No me ha pasado Pero bueno Oye Francesco Te agradezco mucho Y la semana que viene Hay que hacer algo Para despedir temporada ¿Vale? Ya buscaremos algún tema Pues cuídate Hasta luego Hasta luego Venga adiós Bueno bien Pues hasta aquí el programa de hoy La semana que viene Tenemos una cosa pendiente Que no sabemos si saldrá Porque nos han dicho Que a lo mejor no puede ser Estamos trabajando en ello Yo sí que tengo que hacer una cosa Y hay que buscar algo Para hacer la temporada ¿Vale? Que yo no necesito descansar en agosto Estoy muy cansado Yo también Sí, exacto Así se nota Pues nada Hasta aquí el programa de hoy Hasta aquí los dos programas de hoy No sé cómo voy a tener voz ya Vengo de estar sin voz Y ahora no sé cómo voy a mantenerla Pero bueno Gracias a Santi en el apartado técnico Barbie y Oppenheimer Es el fin de semana Vosotros elegís Pastilla roja ¿Cómo era? ¿A rojo o azul? Rojo o azul Pues ahí está Un abrazo Adiós Adiós No sé cómo no hay antes de ver más Por favor, no hay más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti Gracias por ver el video.